A ver, ya te tengo que colgar. Ya llegó mi comida. Sí, mamá. Llegó mi comida. Luego te digo. Sí, luego hablamos. Está bien. Chao. Ay, Dios mío. Voy, 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 voy. Ay, ya está el teléfono. Cholo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te volvieron a traer? No, no, nadie me trajo. Yo vine solito. Vine a salvarte de los chacares porque ellos te quieren comer. Yo vine solito. No, 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 te juro, si nadie me quiere hacer daño, te lo prometo. No, te lo juro, Cholo. Yo estoy bien, yo estoy bien. No quieren matar, no hay tiempo. No, por favor. Esto tan chula que estás haciendo. No, no, suéltate. No te atrevas a tocarme, por favor. Prefiero matarte yo. Prefiero matarte yo antes de ver cómo te descuartizan ellos. Así que vámonos, yo no quiero hacerte daño. No quiero hacerte daño. No quiero hacerte daño. Agarra, agarra las traves del coche. Voy por ellas, voy por ellas. Ahí está, ahí está. Rápido, porque ya vienen, rápido. Vas, vas, porque ya vienen. No me quieres hacer daño. Agarralas, agarralas. Tú no me quieres hacer daño. No, yo no te voy a hacer daño. Yo no te voy a hacer daño. Yo vine a salvarte. Sí, yo vine a salvarte. Sí, sí, sí. Si ves a los chacales, tú no les digas nada. Me dejas hablar a mí con ellos porque ellos aparecen y desaparecen. Tú calladita, calladita, mejor. Cállate, vámonos, vámonos. Vámonos, cállate, cállate, cállate. Vamos, vamos, vamos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Aquil está? Sí, ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. CC por Antarctica Films Argentina